Música 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 ¡Suscríbete al canal! 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 Yo soy el muchacho aleje, que me amanezco tomando, con mi botella, y me voy a bailar, jugando. Si quieren saber de mí, es un pensero adumino, yo soy el muchacho aleje. Si quieren saber de mí, es un pensero adumino, yo soy el muchacho aleje, que me amanezco tomando, con mi botella, y me voy a bailar, jugando, con mi botella, y me voy a bailar, jugando, con mi botella, y me voy a bailar, jugando, con mi botella, y me voy a bailar. Y me voy a bailar, jugando, con mi botella, y me voy a bailar, jugando, con mi botella, y me voy a bailar. Y me voy a bailar. Y me voy a bailar, jugando, con mi botella, y me voy a bailar, jugando, con mi botella, y me voy a bailar. Eso es lo más luchando, compartiendo, amigos, gracias a este tema, el muchacho aleje. Y vamos a, vamos a, vamos a venir tocando por ahí. Ángale, algo de, algo, de cocita por ahí para las chicas.